¿Ahora 02 que significa eso? Le he puesto a grabar ahora está grabando al mismo tiempo que puede estar viéndolo en directo aparte está grabando o sea eso es entonces si en algún momento quieres volver a repetir tú el vuelo que has hecho lo puedes ver lo que ha grabado antes si ahora lo pongo está ahí en el hostia puta tío yo estoy atractivo con esta capa parece de otra galaxia y la panza que tiene el carburero que se llama que guapo tío con esto ahora está viendo eso se llama inmersión ahora él está haciendo porque lo que tiene estas cosas es como tú no te ves ahora él está es inmersión me estás viendo detrás increíble anda como para hacerte los cuernos claro claro vamos tío vamos tienes ojos en los pavos